El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, suspendió por tres meses al representante por el partido FARC, Jesús Santrich, quien se encuentra prófugo de la justicia y es requerido en un caso que se le adelanta por narcotráfico y otro por retomar las armas. Suspender provisionalmente al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, en su calidad de representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Atlántico, por el término de tres meses e incumplimiento de la decisión proferida por el Procurador General de la Nación. Con la determinación adoptada por el presidente de la Cámara Baja, se congelarán los pagos a Santrich. El exguerrillero hasta la fecha tiene por reclamar cheques por un valor superior a los 60 millones de pesos por concepto de los últimos tres meses de salario, debido a que no tiene una cuenta bancaria y los debe reclamar personalmente. La decisión no admite recursos.